Este domingo, 26 de septiembre, los caminos de Capira conducen al Jorón Elsa, en Villa del Carmen. Este domingo, 26 de septiembre, sientan el boom, celebrando el cumpleaños de Ana. La mamá de Beira, la mamá de Pocahontas, la mamá de Corito, la mamá de Cosio Giovannita, la mamá de José, invitada especial, la querida hermana, la mamá de la mamá. Eligia, ya lo sabes, llega temprano, asegura tu mesa. Este domingo, 26, tendremos promociones y premios a nuestros invitados. Ya lo sabes, no faltes al cumpleaños de la mamá de la mamá. Este domingo, 26, en el Jorón Elsa, en Villa del Carmen, de Capira, te invita el man de la noche. No faltes, no faltes, no faltes. Gracias.